Música Como ha comentado Pedro, yo voy a hablaros de las aplicaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España. Este pretende ser el marco de acción para la gestión de los incendios en todo el territorio nacional. Pero para empezar, quiero hablar un poco del contexto en el que nos encontramos y que ha sido la base para la creación de estas orientaciones estratégicas. Esto ya lo sabéis, en España con un total de 50 millones de hectáreas, un casi 55% es superficie forestal, de la que el 67% es aprobada y el 32% es desagonada. Si a eso unimos las diferencias de la propiedad privada, que es muy abundante, casi tres cuartos de la superficie forestal, con respecto a la publicación del 33% son condiciones que hacen que la gestión deba ser de una forma o de otra. Pero ya os comentaré que las orientaciones estratégicas lo que quieren es que todos los sectores de la sociedad estén implicados en la gestión de incendios forestales. Con respecto al contexto histórico, pues hay que conocer bien todo el registro histórico de incendios para saber cuál es la ocurrencia y a qué se deben, qué cartas ya tienen para poder generar buenos planes. Para ello, utilizamos la estadística general de incendios forestales, que según muchos de vosotros comentéis, es una de las bases de datos de incendios forestales más completas del mundo. En la actualidad tiene más de 620.000 registros. Podéis consultarla en cualquier momento en la página web del ministerio. ¿Cómo funciona la 6K general de incendios forestales? Entonces, todas las comunidades autónomas nos envían sus partes de incendios forestales y sus partes de montes al ministerio y nosotros lo recopilamos, lo revisamos y finalmente sacamos publicaciones analizando todo lo que allí se ha detallado. Uno de los documentos más importantes en ese sentido es el informe del cenario en España, que os aconsejo que le echéis un vistazo si no lo habéis estudiado. Vamos a empezar un poco con el avance de incendios de la urna década. Aquí, como veis, es el gráfico de los gonatos y números de incendios, entendiendo gonatos como incendios menores a zona vitalial. Este año, pues, no ha habido más incendios que otros. Si os fijáis, está en octubre de este año a 10.000 incendios. No ha habido más incendios que la década anterior, de hecho, años como 2012 hubo muchísimos más incendios. ¿Qué pasa con la superficie forestal afectada? Pues nos encontramos un panorama diferente. Como veis, 265.000 hectáreas. Algo por encima también, del año de la década anterior, que o más superficie afectada, que fueron unas 230.000 en el 2012. Como veis, son gráficos que llaman dientes de sierras, que van cambiando año tras año, y que no podemos predecir exactamente si este año ha sido muy malo, si el año que viene va a ser de esa forma o no. Pero bueno, ya nos dan unas tendencias que son claras. Vamos a recordarnos más en el tiempo. Las estadísticas generales de sierras forestales nos permiten tener datos desde el 68 hasta el 2015. En este gráfico vemos la superficie forestal afectada dividida en arbolada en este verde más claro y en este verde más claro la superficie no arbolada. Y el número de siniestros es la línea más oscura. ¿Qué ha pasado este año? Pues que la superficie de 265.000 hectáreas ha sido la superficie más afectada, más alta en los últimos 28 años. ¿Ha sido el año con más superficie afectada? No. Vemos que años como el 78, el 85, el 94, teníamos superficies de más de 400.000 hectáreas. Este año tenemos 265.000. Es muy importante la fiabilidad de las fuentes de información. Los medios suelen utilizar como frases muy sensacionalistas, este ha sido el año de más incendios, falso. Estamos viendo que con 10.000 incendios está en la media de 11.000 incendios forestales. Es verdad que ha habido más superficie, pero no ha sido el año con más superficie afectada del registro histórico. Por favor, es muy importante que acudamos a las fuentes más fiables. Con respecto al número o a la superficie de grandes incendios forestales, como bien sabéis, se considera que las incendios forestales son más de 100 hectáreas afectadas. Estos son los grandes incendios forestales que son el año 2006 a 2015. Como veis, durante esa década, los grandes incendios forestales más extensos se produjeron principalmente en la comida del año. Y bueno, aquí también hubo un incendio de grandes proporciones. ¿Qué ha pasado este año? Pues que hemos tenido 56 grandes incendios forestales. De ellos, uno de ellos, el de Resacio, ha sido un, desgraciadamente, un muy grande incendio forestal de 26.000 hectáreas. Se produjo en julio. El segundo también se produjo en Zamora, con 24.000 hectáreas afectadas. El de Odelefio de Mejís en Castellón, con casi 17.000. Eso hace que la superficie de Castilla y León afectada sea un 31% del total nacional. ¿Qué pasa? Son 217 grandes incendios forestales este año en Castilla y León. Que es una cifra realmente alta. No lo digo por Castilla y León, otros años se producen en otros sitios diferentes. No se trata de identificar la comunidad autónoma, pero es verdad que se han producido muchísimos grandes incendios forestales. ¿Los más grandes de la historia? No, tampoco. Los mayores del racismo histórico se produjeron. Uno, en 2004, en Huelva y Sevilla, de Minas de Río Quinto y Verlocal, con casi 30.000 hectáreas afectadas. Mientras que en 2012, en Cortés de Valle, en Valencia, fueron unas 29.000. ¿De acuerdo? Este año ha sido muy malo, pero no ha sido el peor de la historia. También quiero hablar mucho del contexto socioeconómico, que es un poco redundante en lo que se ha hecho en ponencias previas. ¿Qué problemática tenemos? La causalidad. Si cogemos un dato de las estadísticas generales de incendios forestales, vemos que entre la emergencia, causas accidentales y incendios intencionados, más de un 80% de los incendios provocados por el hombre. Y eso, que tenemos aquí un 13% de causas desconocidas, que puede aumentar ese porcentaje. Causas naturales, pocas, daño un 50% de los incendios y con reproducción un 2%. Tenemos que pensar mucho en la acción del hombre a la hora de atajar los incendios. Otra problemática que ya se ha hablado aquí, el ambiente rural y el crecimiento de la población. Este es un mapa de municipios que han perdido población en la década del 2011 a 2018. Hablamos de eso, lo que estamos perdiendo población en las zonas rurales y cada día más es una problemática que no parece parar. ¿Qué pasa? Se ha producido un cambio de sistema productivo hacia el centro primario, el centro primario está perdiendo completamente su sitio. Y, por supuesto, la población está envejeciendo y se está produciendo, pues eso, que no hay un traspaso de información, de conocimiento tradicional fundamental. Otro tema, yo creo, de muchos de los aventores, que además en este ámbito urbanístico, la interfaz urbana forestal se está urbanizando de forma que es muy complicado fusionar los incendios. Si aquí, con la autor natural, estamos aumentando combustible, aquí lo que estamos también es aumentando las probabilidades de inhibición, porque esta gente que vive aquí puede que vaya a provocar más incendios y las dificultades de proteger estas zonas son enormes, enormes. ¿Qué enfoques podemos utilizar? Bueno, pues desde las administraciones y cada uno su grado de competencia, su nivel de competencia, pues nos activa instrumentos institucionales, planificación y en ese rango de instrumentos, pues entre ellas estarán las orientaciones estratégicas, que ahora os contaré qué origen tuvieron y os contaré algunas de las líneas de actuación que prevén. Por supuesto, prevención, trabajos preventivos, conciliación de intereses con la población rural. No verá la población rural como los enemigos, todo lo contrario, es que eso tiene que ser un tel con tel entre las administraciones y población rural. Y también incorporar toda la tecnología que podamos. Eso sí, con cabeza, no vamos a llenarnos de tecnología, saturarnos de tecnología y al final que sea poco útil. Voy a empezar con las orientaciones estratégicas. Pedro lo ha presentado como las orientaciones estratégicas del ministerio. No exactamente, solo son orientaciones estratégicas del comité de lucha contra incendios forestales. Que muchos de vosotros sabéis lo que es, pero a vosotros no. Os lo explico. Es un comité técnico que se reúne dos veces al año y en el que están presentados todos los organismos o las instituciones relacionadas con la proyección y extinción de lucha forestales. Están todas las comunidades autónomas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, la UME, el Ceprona, Protección Civil y AEMERS. Este documento que voy a apuntar ha sido consensual entre todos. Por eso tiene más valor que algo que hubiese sido hecho unilateralmente. Yo creo que es uno de los factores claves de este documento. ¿Qué pasa? Que este comité tiene mayores tipos de trabajo, se tiene derecho de denunción. Y ya estamos hablando de antes del 2019, se elaboraron las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España. Es un documento de unas 12 páginas, me parece. que también ha sido aprobado por Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en julio de este año. Y que, por supuesto, podéis estar a través de la página web del Ministerio. Este documento empieza hablando un poco de los antecedentes. ¿Cuál es el libro? Lo que acabo de hablar. El contexto. Tenemos un contexto de cambio climático, de transformación en el medio rural, tanto social, económica y ecológica. Y que está provocando más situaciones de emergencia, de mayor complejidad y consecuencias más negativas. Ante eso, ¿qué podemos hacer las administraciones? Pues crear un marco normativo, organizativo, estructural, que permita reducir la incidencia de incendios forestales, tanto en número como en superficie. En definitiva, es un problema transversal. Es otra de las claves del documento. No podemos decir los forestales, esto es solo una cosa nuestra. No, 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 no. Es una cosa de toda la sociedad, todas las responsables y la materia. Es un público como privados, de todas las organizaciones y de todos los sectores. Y, como he comentado al principio, se trata de hacer un marco de acción común a escala nacional, que intere a todos los agentes. Este no es un documento vinculante. Este documento no obliga, no obliga, pero desde luego da las claves para que a la hora de hacer planificación, de incluso empezar a elaborar normativa, sienta las bases de a dónde tenemos que ir. ¿De acuerdo? Seis principios, que también se han hablado a lo largo de la charla anterior. Por supuesto, la gestión integral, para que llegue a unos sistemas más resistentes y resilientes. El primer interés social, las administraciones, tenemos que prever el bien común, el interés general, sabiendo, pues, todo lo que es las prioridades, primero las personas y los dispositivos, los bienes, y luego, por último, el entorno natural. Con responsabilidad, lo que he comentado hace un momento, actores públicos y cuidados, no nos olvidemos de esos 73% de superficie de propiedad privada, por supuesto. Hay que meter mucho al propietario, que actualmente no está muy involucrado en esa gestión de terrenos forestales. Por supuesto, buscando más sostenibilidad del territorio, para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en todas sus fases. Luego, la seguridad operativa es fundamental en temas de extinción, para garantizar que la capacidad de los dispositivos de extinción sea la mayor y la más segura. Y, por último, en el contexto de cambio global y de cambio climático, por supuesto, es una capacidad de adaptación y mitigación. El objetivo general, para reducirlo todo a una clase, es reducir los impactos y vulnerabilidad ante los efectos sociales, económicos y ambientales originados por los existentes forestales. Las orientaciones estratégicas tienen siete objetivos específicos, y cada uno de ellos se reúne en diferentes líneas de actuación prioritaria. Yo me voy a centrar por el sentido que dejamos el territorio y el urbanístico en estas tres primeras. En la gestión del territorio para su sostenibilidad, la reducción del riesgo para adaptar ecosistemas y la sociedad, e involucrar las políticas sectoriales. El objetivo específico de la gestión de la gestión forestal sostenible y la multifuncionalidad. ¿Cómo vamos a conseguir que la gente permanezca en los pueblos, que la gente siga trabajando, aprovechando sus explotaciones? Pues, fomentando la agricultura tradicional, la ganadería extensiva y la semicultura. Poner en valor los productos, generar competitividad de las explotaciones forestales, y, como he comentado en uno de los principios, pues que haya una corresponsabilidad de los particulares en la gestión de los montes. Y, sobre todo, integrar los incendios forestales en la planificación territorial a diferentes niveles. Los planes de ordenación territorial, en el sector forestal, los planes de ordenación de los recursos forestales, los espacios naturales protegidos, tanto los POR, los CRU, los planes de autoprotección de los parques nacionales, y también los planes urbanísticos, deben tener en cuenta la gestión, o sea, los incendios forestales. ¿Cómo vamos a conseguir un paisaje mosaico? ¿Qué es lo que, teóricamente, va a conseguir que los incendios no se propagen hasta alcanzar una pérdida de capacidades y de extensión? Pues, diversificando, que los montes haya, pues no hay un poco de todo, pero que sí que haya diferentes posibilidades para la gente que vive allí. Que haya gestión de fauna, de flora, que haya semicultura, posibilidades de negociar de productos forestales, setas, corxo, resinación, temas de biomasa, los pastos, caza, incluso, frutos. Tenemos que tener en cuenta eso, si no, no vamos a llegar a conseguir que haya una vuelta al campo, que son totalmente los que van a gestionar el territorio para que no se produzcan esos incendios forestales de mucha temperatura. Segundo objetivo específico, producir el riesgo, adaptar los ecosistemas a la sociedad. Como he dicho, hay que integrar el cuerno y la verificación forestal a esas situaciones de producción. Para ello, tenemos que hacer su agricultura preventiva clásica, es fundamental, tenemos que seguir haciendo claras, clareos, bajas, frotafuegos, puntos de agua, infraestructuras, utilizar temas prescritas que se está demostrando que es una herramienta muy útil de cara a la prevención de incendios. Y todo esto, ¿para qué? Pues, para favorecer también un paisaje en mosaico, que es lo que he comentado antes. Tenemos que hacer unas infraestructuras que tengan sentido, que el dinero que empleemos en ellos se traduzca en que los incendios se hacen menos grandes y que los dispositivos tienen más seguridad. Para ello, un concepto actual que ahora más comentaré son los puntos estratégicos de gestión. Luego, importantísimo, buscar conciliar los intereses entre la sociedad y la administración. Nosotros en el Ministerio tenemos desde hace años en marcha un dispositivo, unas brigadas que se llaman equipos de prevención integral que lo que hacen es hablar con los propietarios, los agricultores, los ganaderos y buscan conciliar intereses con ellos. Por ejemplo, quieren quemar para generar unos gastos, pues, los hacen ellos mismos sin gasto alguno para el propietario y de esa forma se consigue una... pues, que los dos ganemos, ¿no? en la administración no tenemos que quemen de forma incontrolada y ellos tienen su pasto descentral. Y, por supuesto, crear una cultura de riesgo. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, la sociedad no se da cuenta del riesgo de los incendios por estar bien. No ha calado en nuestra sociedad la problemática. Hay años muy malos como este que se están en los vehículos todos los días, pero es que esto ocurre todos los años y no vale con solo pensar en ello este año. Hay que hacerlo a medio y largo plazo. Y, por supuesto, le potencian la adopción de medidas de autoprotección. Lo que os decía, la semicutura preventiva está muy bien, es muy necesaria. Y se hacen el trabajo de clareo, de aliosos de fajas y cortajuegos, de todo tipo. el cortajuegos o puntos de agua fundamental. Pero hay que ir añadiendo cosas nuevas y decir, ¿dónde vamos a hacer esos trabajos preventivos? Vamos a analizar bien dónde son más útiles. Para ello, el concepto de los puntos estratégicos de gestión o PES o zonas estratégicas de gestión es muy útil porque se analiza el territorio utilizando mapas de combustibles, de ocurrencia de encendios topográficos, un compendio de cartografía para determinar cuáles son los puntos críticos. ¿Dónde? Cuando si está un incendio, ¿dónde se va a propagar con mayor intensidad? ¿Cuáles son las dunas que van a provocar que el incendio se extienda? Eso permite generar estrategias que indiquen dónde hacen los trabajos preventivos. Por ejemplo, en este mapa que hicimos en la sur, es un estudio, se ve como esta zona de bajas sería lo más lógico, idealmente, hacer los trabajos preventivos. Trabajos preventivos, por ejemplo, incentivar el pastoreo, por ejemplo, o otro tipo de prevención. Tercero objetivo específico, pues involucrar las políticas sectoriales. Política sectorial, pues ya lo hemos hablado, es necesario meterlo en todos los planes, el concepto de gestión de incendios. Política agraria, fundamental, tiene muchísima trascendencia y todavía no se ha trabajado en intentar incorporar todas las implicaciones que tiene la política agraria común en el tema de gestión de incendios, ni por un lado ni por otro. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Política industrial y energética, por lo que ha hablado de temas de biomasa y demás. Políticas medioambientales, que no la renatura 2000, yo creo que es uno de los países con más superficie de Europa y tiene trascendencia en el territorio y, por supuesto, tiene que haber una presencia de gestión de incendios en estas políticas. Política educativa, en la que las universidades y los centros de investigación, bueno, toda la infraestructura educativa tienen mucho que decir. Política judicial en la inmediación de causas, luego en la judicialización de los casos de la casualidad de incendios y luego la política urbanística, de la que luego hablaré, y la política de gestión de emergencias. En estas dos fotografías se ven zonas urbanizadas que, por ejemplo, en esta, ha estado rodeada por un incendio forestal. Esto debería ser contemplado en una planificación territorial. Esto, el urbanismo tiene que tenerlo muy en cuenta de forma que se proteja de la mejor forma. aquí lo mismo, se han proliferado urbanizaciones en toda España, todo el mundo quiere vivir en el campo y eso, pero luego no se tiene ninguna conciencia de la problemática que se supone. Pero el urbanismo tiene que tener en cuenta infraestructuras de autoprotección, tiene que tener en cuenta que haya hidrantes en las zonas donde haya mayor riesgo. Eso, yo creo que también es una asignatura pendiente que debe existir y, por supuesto, los propietarios se deben involucrar en la autoprotección. Esta es una noticia de abril de 2019. La Fiscalía pone en la Junta de Mía a las acciones sin planes contra incendios. Solo el 25% de 151 localidades analizadas cumple con lo que tiene que hacer, que es el acceso a los planes de proyección. Y, recuerda a la Fiscalía que tiene consecuencias penales. No sé si ha cambiado desde 2019 ahora, pero me extrañaría. Conviene que los municipios se vean estos planes de prevención. El tercer, el cuarto objetivo es muy centrado en la extinción. No voy a entrar en él porque ya digo que este no es un ámbito que yo creo que interese a este foro. Un pequeño inciso. Prevención versus extinción. No son a las estudiantes, todo lo contrario. Es verdad que deberíamos equilibrar un poco más el presupuesto dedicado a cada uno de ellos. Pero la solución ha sido clave para disminuir el número de incendios. En España tenemos unos dispositivos con una experiencia impresionante y que hacen una labor fabulosa. Este año, yo como técnico de guardia, lo he vivido en mis propias carnes. hemos pasado 12 horas, 14 horas tomando decisiones todo el rato. Y los que están ahí en el incendio sabemos que han trabajado muy bien. Prevención, por supuesto. Y si hacemos más prevención, tendremos que hacer menos extinción. Pero la extinción, fundamental. Hay que actualizar las flotas y hay que permitir que su seguridad sea máxima. Cinco, en universidades, en todo tipo de... en el sistema educativo en general. Hay que profundizar en el conocimiento. Siempre estamos diciendo que los niños, los jóvenes, ya los adultos, no tenemos conciencia de fuego, no hay conciencia de incendio forestal. Tenemos que cambiarlo entre todos. Tiene que haber definido objetivos estratégicos de investigación, disponer de cartografía básica, homogénea, armonizada, trabajar en la sociología que también creo que es una asignatura pendiente, seguir apostando por la mejora de tecnología, por ejemplo, en ámbitos urbanísticos, pues la ampliabilidad asociada a la interfaz urbano-florestal, índices de vulnerabilidad, peligro, etcétera. Sexto, difundamos todo el mensaje. Creo que estamos llevando a unas conclusiones bastante parecidas. Vamos a intentar que todo esto se materialice y para eso necesitemos a toda la sociedad difusión. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio hacemos muchas exposiciones y material divulgativo. Y séptimo, que voy a hablar un momentito, es incorporar las mejoras tecnológicas en todos los aspectos de la gestión de incendios. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en el Ministerio en el que utilizamos inteligencia artificial para la predicción de incendios forestales. Se llama Arbaria. No sé si alguno de vosotros se habrá escuchado ya hablar de ella, pero creo que en el futuro se va a escuchar aún más. Utiliza, como digo, inteligencia artificial y se basa en tres datos fundamentales o tres sistemas de base de datos fundamentales. En primer lugar, el histórico de incendios desde 1968 que proporciona la estadística general de incendios forestales. En segundo lugar, los datos socioeconómicos a partir del Instituto de Organización de Estatística, votación, censo, valor registrado, renta disponible y añade las variables meteorológicas de AMED que son actualizadas día a día. Tiene tres módulos Arbaria, pero ya que en el ámbito de la organificación territorial este es el más interesante. Este predice o indica el riesgo de prudencia de incendios a escala municipal por factores socioeconómicos. Incluye factores socioeconómicos que os he comentado hace un momento y las estadísticas generales de incendios forestales. Y permite pues hacer una valoración del riesgo de cada municipio siendo los rojos los que tienen más riesgo o los verdes los que menos. ¿De acuerdo? Este sistema está en desarrollo. Estamos trabajando en ello pero creo que es la inteligencia artificial Big Data es algo en el que nos tendremos que tenemos que subirnos a ese carro. Sigamos utilizando innovaciones que puedan aportar algo a la prevención y exhibición de los riesgos forestales. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Aplausos Aplausos